Buenos días con todos, en esta oportunidad nos acaba de llegar un GPS, el modelo GF07 viene en esta presentación, vamos a aperturar la bolsa y vamos a encontrar el manual de instrucciones que viene en inglés, asimismo viene con su cable USB a micro USB el micro USB sirve para poder conectarlo a nuestro GPS y el puerto USB para poder conectarlo a la computadora o a un cargador de equipos celulares para poder cargarlo este equipo tiene unas medidas relativamente pequeñas es de 4 centímetros por 2 centímetros por 1.4 aproximadamente es relativamente pequeño viene con una abertura en la parte superior para poder colocarle un colgante y para que lo puedan llevar o poder rastrear a mascotas, a adultos mayores, a niños o también para poder colocarlo en los vehículos ya que en esta parte inferior cuenta con unos imanes y se puede adherir fácilmente ahora, este equipo si bien es cierto es un GPS sin embargo no tiene una buena precisión debido a que no cuenta con un chip GPS para poder captar las coordenadas en base a los satélites si no las coordenadas las obtiene en base a la red a las antenas de telefonía celular el mínimo requiere 3 para poder darte una precisión relativamente buena sin embargo, si en tu zona la distancia de las antenas es un poco alejada o no cuentas con muchas antenas alrededor de donde tú estás la precisión se va a ver sacrificada un poco entonces, si lo que están buscando ustedes es un equipo un GPS que tenga una buena precisión este no es el indicado tienen que buscarse otros modelos un poco más robustos que tengan una precisión buena sin embargo, si lo que ustedes están buscando es tener un equipo que te pueda dar una ubicación referencial este sería el equipo que ustedes están buscando porque este equipo es uno de los más cómodos en el mercado ahora, aparte de darte una ubicación referencial lo bueno de este equipo es que también vamos a poder escuchar el audio o el entorno a través de ciertos comandos que vamos a enviar y les vamos a mostrar más adelante vamos a poder escuchar lo que pasa alrededor y también vamos a poder grabar las conversaciones este equipo guarda las conversaciones en un formato 3GPP que tiene, que aproximadamente ocupa por cada minuto es un mega entonces, en base a esta relación ustedes van a, si ustedes desean grabar no sé, una hora, dos horas, tres horas de conversación van calculando el tamaño de la micro SD que ustedes deseen para que puedan guardar la conversación que quieren guardar ¿no? que quieren grabar entonces, dicho esto vamos a proceder a aperturar el equipo y aquí vamos a encontrar los socket para poder colocar la tarjeta SIM y la micro SD vamos a proceder a conectarla y ver su funcionamiento tenemos nuestra tarjeta nuestra SIM card ya la hemos conectado una vez que coloquemos la tarjeta SIM card se va a encender un LED rojo va a parpadear dos veces y luego se va a apagar ¿esto qué quiere decir? que el equipo ya se ha conectado a la red de telefonía celular y ya está operativa ya va a poder comenzar a trabajar luego de ello vamos a conectar nuestra micro SD para poder guardar las conversaciones que querramos y se los vamos a mostrar más adelante de qué manera se puede guardar entonces, dicho esto ya nuestro equipo gps07 está operativo y listo para poder ser usado entonces, ahora vamos a realizar y ver los comandos necesarios que se requieren para ponerlo operativo bueno, entonces el primer mensaje que debemos de enviarle a nuestro dispositivo gpsgf07 es el siguiente el mensaje de texto 000 ¿para qué sirve este mensaje de texto? sirve para que para que podamos enlazar nuestro número de celular con el gps de esta manera el gps nos va a reconocer como administradores y vamos a poder configurar los demás parámetros así es entonces, vemos que ya nos respondió y ya ya ha enlazado nuestro número móvil con el gps ¿no? luego de ello vamos a enviar el mensaje de texto 102 este comando este mensaje de texto lo que hace es pedirle al gps que nos envíe el usuario y la contraseña que vamos a utilizar para poder ver nuestro gps ya sea por plataforma web o por aplicativo como pueden ver ahí ya nos ha respondido nos ha respondido con el email el email vendría a ser el usuario y el password vendría a ser 123456 así mismo nos acaba de mandar la dirección la página en la cual debemos ingresar para poder ver nuestro dispositivo desde una computadora la página es www.xtgps.top ¿no? esa es una manera la otra manera es poder descargarnos directamente el aplicativo que cuenta con el nombre o tiene el nombre de 0 gps una vez que tengamos este aplicativo ya descargado que lo pueden que ustedes lo pueden bajar del play store o el app store van a poder ubicar su equipo por este aplicativo ¿no? lo esté cerrando porque yo ya lo abrí lo estoy cerrando para volver a abrirlo y puedan ver el procedimiento entonces le va a aparecer esta ventana y le va a pedir la cuenta la cuenta vendría a ser el email del dispositivo y la contraseña es la que aparece en el mensaje de texto entonces el email yo ya lo he copiado es el que está ahí la contraseña es del 1 al 6 entonces voy al aplicativo coloco la contraseña que va del 1 al 6 y le doy en accesar o acceso una vez hecho esto nos va a dar la ubicación de nuestro dispositivo GPS ¿no? como les mencionaba anteriormente este equipo si ustedes están buscando precisión este equipo no es el indicado para ustedes sin embargo si ustedes lo que están buscando es tener una referencia de donde está su dispositivo móvil o donde está el objeto que ustedes están rastreando para tener una referencia este equipo sería el ideal porque además de darles una ubicación referencial también van a tener la opción de poder grabar el audio del entorno por un costo relativamente bajo ¿no? comparado con otros GPS que es cuyo costo se eleva considerablemente entonces en mi caso para esta oportunidad para este laboratorio tiene un margen de error de 5 o 6 cuadras aproximadamente ¿no? como les mencionaba mucho va a depender de de cuantas estaciones telefonía celular se encuentran alrededor de usted para tener para mejorar la precisión entonces esta es una manera la otra manera que también pueden verla es por página web ingresando por por el aplicativo ¿no? entonces dicho esto vamos a continuar con el siguiente paso que vendría a ser para saber el estado del localizador para poder saber el estado del localizador vamos a mandar el siguiente mensaje de texto los 3 8 con los 3 8 vamos a ver cuál es el el estado de nuestro dispositivo GPS vamos a ver vamos a poder saber la batería el número que ha sido enlazado y vamos a poder ver también el tamaño de la de la tarjeta micro SD que hemos insertado a nuestro dispositivo GPS vemos que la batería aquí está el 100% el número que hemos enlazado y por último bueno el nivel de intensidad de la cobertura celular que está en 48% y por último el tamaño de la tarjeta micro SD que es de 1.84 GB listo como siguiente paso vamos a mandar el mensaje de texto que es el 555 para que nos sirve ese mensaje de texto para poder grabar todo lo que está ocurriendo en el entorno para poder grabarlo en la tarjeta micro SD le enviamos el mensaje de texto y el GPS nos va a responder con un mensaje indicando de que ha comenzado la grabación ve ya nos acaba de responder entre comillas está grabando lo que actualmente yo estoy pronunciando y luego de ello vamos a vamos a ingresar a nuestra tarjeta y vamos a poder ver el audio que se ha grabado o que se está grabando en estos momentos para que vean que este equipo es bien práctico bien útil para el costo que se maneja entonces dicho esto vamos a proceder a parar nuestra grabación para parar la grabación se realiza a través del mensaje de texto 444 le enviamos el mensaje de texto 444 y va a cancelar todas las tareas que se estén ejecutando en este momento ya le enviamos el mensaje de texto y vamos a esperar que nuestro dispositivo gps no responda ya nos acaba de responder y ahora vamos a mostrarles yo acabo de conectar a través del cable usb a micro usb vamos a poder ver lo que hemos grabado en nuestra tarjeta sd aquí está yo ya lo he abierto ya lo he reconocido como unidad de tarjeta vamos a gps tracker es que tenemos un archivo que se ha grabado vamos a tratar de ejecutarlo bueno vamos a aplicar el otro método más adelante en todo caso parece que el cable se ha desconectado bueno eso lo vamos a mostrar en breve todo lo que hemos guardado para el final listo entonces ahora como puedo hacer para que el dispositivo gps me llame cuando realice una para que me llame cada vez que exista ruido alrededor quiero grabar el ambiente simplemente le mandamos el mensaje de texto 666 con esto el gps va a detectar ruido un ruido mayor a 40 de vez que es lo mínimo y nos va a empezar a llamar le enviamos el mensaje de texto 666 y vamos a ver o vamos a escuchar que existe una llamada que está en progreso dice que ya se ha configurado y como pueden ver el gps ya me está llamando vamos a responder probando 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 como el dispositivo gps lo tengo cerca se genera esa distorsión pero si lo tienen separado en otro ambiente van a poder escucharlo de manera clara listo entonces no se olvide que para cancelar cualquier tarea que hemos configurado tenemos que mandarle mensaje de texto 444 que es para cancelar todas las tareas sino el gps nos va a seguir llamando porque va a seguir detectando ruido en el ambiente así no olvidar de eso que es importante ¿no? por último tenemos otros comandos también que es el 999 otro mensaje de texto que es el como les mencionaba no hemos cancelado la tarea la tarea de que cuando exista el ruido nos llame el gps nos sigue llamando vamos a contestar otra vez ponemos en altavoz y se llega a escuchar bueno vamos a cancelar también esta tarea para que el dispositivo gps ya nos está llamando a través del mensaje de texto 444 le mandamos ese mensaje de texto y el dispositivo gps no nos va a llamar por último una de las últimas funciones que podemos o con mensaje de texto que podemos mencionarles es para poder formatear la tarjeta sd a través del mensaje de texto 445 no la vamos a enviar porque vamos a escuchar lo que hemos grabado hace poco que no lo pudimos reproducir porque el cable se desconectó pero si por ob quisieran borrar la tarjeta sd pueden aplicar este comando y por último para poder reiniciar el gps en caso se cuelgue que puede pasar que se bloquee por x motivos le mandamos el mensaje texto 999 así que es el que pueden ver ahí que también lo voy a colocar en el cuadro de comentarios de este video seguido de esto si queremos saber cuál es el imi en nuestro dispositivo le podemos enviar este mensaje de texto que es el imi numeral con eso nos va a responder el dispositivo gps recuerden que para estos modelos de gps el usuario vendría a ser el imi bueno aquí nos manda un error bueno entonces por último si ustedes quieren como se llama si ustedes quieren resetear el equipo de fábrica pueden aplicar en el comando asterisco numeral asterisco numeral asterisco numeral y con esto vamos a resetear todos los mensajes de texto que hemos enviado para poder configurar nuestro dispositivo gps y bueno ahora si lo que faltaba sería reproducir lo que hemos grabado con este dispositivo ya lo acabo de conectar a mi pc voy a jalar la ventana mi pc lo reconoce como tarjeta unidad g se crea la carpeta gps tracker abro y me crean dos archivos con la fecha si con la fecha y la hora entonces vamos a reproducir el primer audio que ha grabado nuestro dispositivo gps su mensaje de prueba que se está grabando durante la presentación de este gps modelo gf07 solo sirve para poder grabar el audio que está ocurriendo en el entorno y esto lo vamos a poder reproducir cuando lo conectemos directamente a nuestras portátiles pc a través de un cable usb a micro usb o directamente la tarjeta a micro usb su mensaje de prueba que se está grabando durante la presentación de este gps modelo gf07 como pueden aparecer aquí la grabación tiene la grabación tiene alrededor de 30 segundos y ocupa un promedio de 46 kilobytes de tamaño entonces puede grabar horas horas y horas de audio con una tarjeta micro sd de 2 de 4 o de 8 gigas según lo que tengan ustedes y bueno ya para cerrar en caso ustedes quieran borrar la información de su dispositivo gps pueden enviar el comando de red de fábrica que no lo apliqué hace momentos porque quería que ustedes escuchen el audio pero bueno ahora que ya se ha reiniciado vamos a poder enviar este mensaje de texto y nuestro equipo se reiniciará a fábrica dicho esto ya hemos abarcado gran parte de los comandos que puede soportar este dispositivo gps y bueno si tienen alguna duda o consulta no duden hacerla que yo gustosamente estaré respondiendo a sus consultas también no olviden darle un me gusta suscribirse porque estaré mostrándole otros modelos de gps que existen en el mercado y quizá puedan ser de acorde a las necesidades que ustedes tengan más adelante dicho esto esto sería todo conmigo nos vemos en la próxima hasta luego